Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la NH les damos la bienvenida a este taller que hemos llamado Marco Regulatorio y Planeación Ambiental de las Actividades de Exploración y Producción en Yacimientos No Convencionales. Este taller hace parte del proyecto que hemos llamado de Gestión de Conocimiento sobre Medio Ambiente, que hemos venido trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la ANLA, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con el Ministerio de Minas, con el Servicio Geológico, entre otras entidades. Este proyecto de Gestión de Conocimiento consiste en la adquisición, generación y preservación del mejor conocimiento disponible a nivel global, con el fin de proveer instrumentos técnicos y científicos, tanto para las autoridades nacionales como para el sector de hidrocarburos, que permitan enfrentar con responsabilidad los retos ambientales y sociales que acompañan las nuevas actividades de exploración y producción en el país. El desarrollo de actividades de exploración y producción en yacimientos no convencionales hacen parte de estos temas prioritarios que hemos incorporado en la Agenda de Gestión del Conocimiento. Este segundo escenario, el segundo taller, no te entiendo, ah, retiraba el micrófono, gracias. Este segundo escenario, segundo taller, busca dar continuidad al primer taller que realizamos de tres días, en la primera semana de diciembre del año pasado, en el cual se dio una visión de 360 grados de los impactos ambientales y sociales relacionados con el desarrollo de este tipo de yacimientos. En esta ocasión, contamos con la presencia de dos eminentísimos profesores y científicos de excelencia mundial, que proveerán el estado del arte a nivel global con relación a los temas de marco regulatorio, planeación ambiental y microsismicidad inducida. Quiero dar la especial bienvenida a los profesores John Deutsch, de MIT, y al doctor Mark Sovac, de la Universidad de Stanford. El doctor John Deutsch, de MIT, es profesor emérito de esta institución y fue director del Departamento de Química de MIT y recientemente fue presidente de un comité que creó el presidente Obama para darle recomendaciones a la Secretaría de Energía de ese país en materia de no convencionales, del desarrollo de las actividades de exploración y producción en yacimientos no convencionales. Así que le damos la bienvenida al doctor Deutsch. El doctor Mark Sovac también integró este comité de la Universidad de Stanford, fue director del Departamento de Geofísica de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Stanford y es experto en la geomecánica de reservas relacionada a la producción de gas no convencional y microsismicidad inducida. Asimismo, tendremos la intervención de la doctora Marcela Bonilla, directora de Asuntos Ambientales, sectorial y urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el doctor Jaime Romero, del Servicio Geológico Colombiano, que nos darán los adelantos en materia de planeación regulatoria y línea base de sismicidad para ser posteriormente enriquecidos por los comentarios de los profesores Deutsch y Sovac. Nuevamente, en nombre de la NH les damos la bienvenida a este taller, agradecemos su participación y esperamos que este espacio dedicado al aprendizaje y al conocimiento sea de la mayor utilidad y provecho para todos. Muchas gracias.